Muy bien, vamos a hablar de cáncer de ovario rápidamente. Intervenemos con cáncer de mama. Bueno, cáncer de ovario tiene una incidencia variable de acuerdo a los continentes y de acuerdo a los países. No es como otras enfermedades. Aquí hay variación, variación. Por ejemplo, en raza blanca es de 16 por 100 mil. Aquí en Latinoamérica está en 2.6 por 100 mil. En Lima es 6.1 por 100 mil. Puede ser el cáncer presentarse a cualquier edad, desde una recién nacida hasta una viejita en la tercera edad. Pero la mayor incidencia está entre los 50 a los 60 años. ¿A qué cáncer se parece? Lo acabamos de revisar, que dije después de los 50 años. ¿Cuál cáncer? Cáncer de endometrio, así es. ¿Hay otro cáncer que se le pareja? Cáncer de cuello uterino también, está alrededor de los 50 años. Ya, sigamos, sigamos. Es la neoplasia más común, es la segunda neoplasia más común en Estados Unidos. Aquí nuestra incidencia en el Perú es de 6.8 por 100 mil. Pero hay países que tienen incidencias que nos duplican prácticamente. Por ejemplo, en Escandinavia es de 14 por 100 mil. En Estados Unidos es de 12 por 100 mil. Sin embargo, en países como Japón es muy bajo, 3 por 100 mil. O en la China y en la India de 2 a 5 por 100 mil. O sea, es muy variable, muy variable. En Estados Unidos, que llevan muy bien las estadísticas, se han dado cuenta que hay casi 30 mil casos nuevos de cáncer de ovario por año. Y de estos, más o menos la mitad se mueren, 14 mil 800. ¿Por qué? Porque el diagnóstico es en estadios avanzados. A diferencia del cáncer de endometrio, el cáncer de cuello, que se puede diagnosticar, aquí no hay síntomas. Hasta que la enfermedad está diseminada, ya que es un órgano intraabdominal. Mayor frecuencia después de los 50 años, se incrementa hasta los 70 y descenso después de los 80. ¿Con qué se relaciona el cáncer de ovario? Con ovulación. A mayor regularidad, mayor riesgo. Mayor riesgo. Así que esas jovencitas que son felices porque son unos relojitos, malo. Mejor es ser un poquito irregular. De vez en cuando tener fallitas. Tener fallitas. Estar relacionado con menopausia tardía, con antecedentes de nuliparidad o partos tardíos, parecido a ovario y parecido a mama, como vamos a ver después. En multíparas disminuye el riesgo. ¿Por qué disminuye el riesgo? Porque como son multíparas, han tenido varios periodos de 9 meses donde no ha habido ovulación por el embarazo. Y el uso de anticonceptivos orales disminuye el riesgo. ¿Por qué? Porque son anovulatorios. Son anovulatorios. Pero no es tomar una pastillita ni una cajita. Es tomar por lo menos durante 10 años. 10 años. Para que haya efectividad. Ahora, vuelvo a repetir. ¿Cuál sería la etiología de este cáncer? El gran número de ovulaciones que aumentaría el riesgo. Eso se ve, por ejemplo, en pacientes que tienen síndrome luteinizante sin rotura folicular, en el cual hay incremento de niveles de hormona folícula estimulante. En el hipogonadismo hipergonadotrófico o síndrome de Kramer. Y cuando hay fallas de cromosomas. Por ejemplo, el 1, 3, 6, 7. También la edad ovulatoria está en relación con la enfermedad. Mientras más jóvenes, parece que aumenta el riesgo. Mientras más avanzada la edad del retiro de la menopausia, también aumenta el riesgo. Se ha relacionado también con polvos de talco en el periné. Sobre todo cuando los polvos de talco tenían no solamente zinc, sino tenían advesto. Y también toallas higiénicas. Toallas higiénicas que usaban las damas y que tenían advesto. Los anticonceptivos orales, cuando se usan 10 o más años, disminuyen el riesgo en un 40%. Y estos mismos anticonceptivos orales dan protección hasta 15 años después de interrumpir su uso. La lactancia materna y el embarazo también son factores de protección. No es que evitan la menstruación. La ligadura de trompas disminuye el riesgo. La histerectomía sin oforectomía disminuye el riesgo. El cromifeno, que hace que haya ovulación, aumenta el riesgo. Aumenta el riesgo. Pero no cuando se toma una pastillita, dos pastillitas, una cajita. Sino cuando se toma cromifeno durante un año por lo menos. Las grasas saturadas se dice que aumentarían también el riesgo. Pero esto está en discusión. Porque grasas saturadas, por ejemplo, tiene la leche. Y no vamos a decir que la leche induce al cáncer. De ninguna manera, al cáncer de ovario. Ahora, hay diversos factores que intervienen en la aparición del cáncer de ovario. Los factores ambientales, dietéticos, endócrinos, reproductivos. En cuanto al advesto, ya les vuelvo a repetir. En otra época, el talco contenía advesto y también las toallas sanitarias. Y estos tienen un riesgo relativo de 4.8 por más, ¿no? Cuando tienen esta sustancia. El alto consumo de grasa animal estaría en relación con el factor lactosa. Alteraciones en la baja concentración de la galactosa L-fosfato-uridil-transferasa. Aumentaría el riesgo de cáncer en estas pacientes. Y el riesgo disminuye con el embarazo, por supuesto. Con el embarazo, con el uso de anticonceptivos orales y con la ligadura de trompa. Y aumenta el riesgo las relaciones sexuales no protegidas. Las alteraciones ovulares y el uso de fármacos fertilizadores. Pero acá viene lo más importante de todo esto. La relación de cáncer de ovario con factores familiares. Actualmente las cuestiones genéticas son sumamente importantes en muchos tumores, en muchos cánceres. Entre ellos el cáncer de colon, el cáncer de ovario, el cáncer de mama, etc. ¿Por qué? Porque se ha visto que hay factores hereditarios que están relacionados en un 5 al 10% con ocurrencia familiar. Hay familias que tienen cánceres. Familias. Cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de colon, etc. Entonces se ha visto que hay, en estas familias hay una herencia autonómica subdominante con incompleta penetración y expresión variable de algunos genes. Hay familias, les repito, hay familias con cáncer, familias con cáncer. Y hay mujeres jóvenes con cáncer de ovario. Y se les ha estudiado, ¿y qué se ha visto? Que hay mutaciones en la línea germinal del gene supresor de cromosomas 17Q, conocido como Broca 1. Broca 1. Y también esto explicaría el origen clonal del cáncer de ovario usando mutaciones del gene P53, inactivación de cromosoma X y de elección alélica de muestras de DNA de cáncer de ovario metástasis. En otras palabras, hay alteración del Broca 1 y también de Broca 2. Y eso lo vamos a ver también para cáncer de mama. Cáncer de mama. ¿Qué cosa eleva el riesgo para tener cáncer desde el punto de vista familiar? Desde el punto de vista familiar, dos o más parientes en primer grado con cáncer de ovario. Madre, hermana, hija. Parientes en segundo grado, abuela, tía. Y en el síndrome de Lynch, cáncer familiar, cáncer colorectal no poliposo, asociado a cáncer de endometrio y de ovario. Primero, hay síndromes, síndromes relacionados a cáncer de ovario, síndrome de sitio específico, síndrome de carcinoma de ovario que ya les mencioné y síndrome de carcinoma de ovario, de ovario y de mama. ¿Cuál es la frecuencia de las neoplasias ováricas? ¿Cuál es el más común? El más común es el epitelial, el estromal, el estromal. Es el tumor del epitelio común del estroma que tiene casi un 70%. Casi un 70%. Luego vienen los otros, los germinales, los de cordones sexuales, las células lipoídicas, las gónadas, las tomas, etc. El más común de los cánceres de ovario, entonces, es del epitelio común del estroma. ¿El cáncer da síntomas? No, no hay síntomas para el cáncer de ovario. Pero a veces hay algunas manifestaciones. ¿Por qué? Porque el ovario está próximo al intestino delgado y al colon. Al intestino delgado y al colon. No, específicamente al sigmoides. Entonces, a veces hay trastornos digestivos. Meteorismo, distensión abdominal, malestar doloroso abdominal, tumor abdominal en cuadrantes inferiores, dolor lumbar, hemorragia genital, pérdida de peso, asitis, crecimiento nodular. Pero fundamentalmente, meteorismo, distensión abdominal y malestar doloroso abdominal, que no son patognomónicos, son síntomas comunes a varias alteraciones. Pero, sin embargo, una vez descartados los problemas digestivos, tenemos que buscar la posibilidad de que esto no sea del aparato digestivo, sino sea de ovario. Sea de ovario. ¿Cómo hacemos la detección? No hay pruebas específicas. Los marcadores tumorales, los marcadores tumorales, como el carcígeno antiembrionario, la conautrofina coriónica, el CA-125, la alfa-fetoproteína, etc., no son para diagnóstico. Los marcadores tumorales son fundamentalmente para seguimiento de la enfermedad. Se utilizan a veces como una parte de la preparación preoperatoria, pero específicamente no están hechos para eso. No hay ninguna prueba en estos momentos que sirva para diagnóstico de cáncer de ovario. Utilizamos ecografía pélvica, es muy útil, y la tomografía axial computarizada. Pero si hay un tumor de ovario incipiente que tiene unos pocos milímetros, no lo podemos determinar. No lo podemos determinar. Esto determina pues ya crecimientos anormales marcados del ovario, ¿no? Pero incipientes no hay, no hay. Hay signos ecográficos de malignidad que se han determinado. Perímero tumoral mal definido, pared de tumor con tejidos proliferativos, tumor tabicado, líquido y sólido intratumoral, estructuras ováricas normales reemplazadas por tumor, asítesis y tumor ovárico, tumor ovárico bilateral, etc. Todo eso nos hace sospechar, sospechar. También el aumento de la vascularidad, los trayectos vasculares anormales y dilatados, trastornos de los índices de pulsatividad y resistencia. Todo eso nos hace pensar en la posibilidad de un cáncer. Pero mientras no saquemos la pieza y no lo examine el patólogo, no podemos estar seguros de nada, de nada. Hay una serie de marcadores tumorales, CA 125, el OBX1, el MCSF, en fin, una serie de marcadores tumorales que no son patognomónicos. El CA 19.9, el CA 19.9, todos son tumores que van a de repente a dar positividad en algunos tipos de tumores, pero no son patognomónicos, no son patognomónicos. En el coriopuercinoma, por ejemplo, las gonadotrofinas coriónicas. En el tumor de seno endodermal, la alfa-fetoproteína. Pero, por ejemplo, el CA 125, que es el más usado. El más usado también sale positivo en endometriosis, en pelviperitonitis, en leiomatosis uterina, en embarazo, en quistes ováricos con hemorragia y en padecimientos hepáticos. Conclusión, ¿sirve? ¿Es patognomónico? ¿Podemos fijarnos en él y solamente confiar en él? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Las características del cáncer ovario. Silencioso al inicio, lo puede tener cualquier mujer sin síntomas. La exploración ginecológica puede ser normal y toda mujer mayor de 40 años debe someterse a detección. Eso debería hacerse. Debería hacerse, ¿no? Lamentablemente no es. Acuérdense que, ¿por qué no hay síntomas? Ya les expliqué. Porque los ovarios no tienen cubierta peritoneal. No tienen cubierta peritoneal. Algunos tumores ováricos, ¿no? Pueden llevar a algo que es muy interesante. A que se utilicen determinaciones de tipo genético. Y ya se está haciendo. Ya se está haciendo. Y hay pruebas especiales por los cuales se está estudiando a grupos familiares donde hay varios casos de cáncer. Y eso ha llegado a determinar que mediante pruebas de tipo genético podemos medir el riesgo de aparición de tumores. Porque ya sabemos que hay oncogenes y supresores de tumores. Como estos que están acá, con el Broca 1, el Broca 2, etc. El P53. Que determinando su presencia y su actividad podemos suponer que esa paciente es de riesgo y darle el tratamiento del caso. Aquí están los estadios. Para que ustedes los revisen, por favor. Los 1, 2, 3 y 4. Este gráfico es importante por una razón. Miren ustedes. Acá está el útero. Acá están los ovarios. Cuando nosotros sospechamos de un tumor ovárico y vamos a hacer una intervención quirúrgica, hacemos una intervención que va desde el apéndisis disfoides hasta el pubis. Una incisión muy grande. ¿Por qué hacemos una incisión tan grande? Porque tenemos que hacer un estadiaje. ¿Qué significa el estadiaje y por qué hacemos el estadiaje? Acá está el tumor. Pero aquí dentro del abdomen hay líquido peritoneal. Líquido peritoneal. Y si hay líquido peritoneal, no hablo de acítico. Si hay líquido peritoneal, ese líquido peritoneal tiene un movimiento en el sentido de las agujas del reloj. Sentido de las agujas del reloj. Y aún un tumor maligno muy pequeñito puede soltar células. Y esas células arrastradas por el líquido peritoneal van sembrando la cavidad peritoneal de células malignas. Entonces, cuando nosotros abrimos, a veces encontramos que el intestino está con metástasis. Tenemos implantes en el intestino. O tenemos implantes en el diafragma. O tenemos implantes ya en el hígado. Entonces, cuando hacemos una intervención para este tipo, para este tipo de patología, es una intervención muy grande, una incisión grande y una exploración de toda la cavidad abdominal. Tenemos que hacer un estadiaje, o sea, un muestreo múltiple y recepción de todas las zonas donde encontremos enfermedad. Entonces, debe, en toda mujer mayor de 40 años, deberíamos de tratar de determinar si hay cáncer de ovario y cáncer de endometrio. En todas, en todas, en todas, ¿no? Ahora, el tratamiento del cáncer de ovario depende del estadio, pues. Depende del estadio, ¿no? Depende también del deseo de gestar y depende de la edad de la paciente. De cualquier manera, cáncer de ovario, la primera cosa que se debe hacer es exploración. Y la exploración es quirúrgica, es quirúrgica. Después de haber hecho lo que se llama la recepción máxima, entonces podríamos pensar en hacer otros tipos de tratamiento, quimioterapia fundamentalmente, o radioterapia, etc. Pero el primer paso es cirugía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!